Mirta, ¿cómo le va? Nicolás Minicini es mi nombre, ¿cómo anda? Hola, buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo toman desde el municipio, desde el Consejo Liberante, esta resolución y esta decisión que ha tomado en general, por mayoría, el Consejo durante la jornada de ayer? Sí, sí, esto es por mayoría, porque no nos olvidemos que nosotros somos un Consejo muy repartido. Somos dos del oficialismo, dos de juntos, dos del oficialismo y uno de avancemos. Por lo tanto, la gestión no es fácil. Nosotros, como Consejo Deliberante, el día 19 de mayo, 20 creo, de marzo, cuando se dedica la alerta máxima, los decretos nacionales, el año 27 y demás, decidimos levantar la sesión legislativa, todo el personal, pero nosotros, los concejales, quedamos a disposición. A disposición, nos pusimos a disposición, no del Ejecutivo, nos pusimos a trabajar. A ver, vamos a hablar simple. Voy a hablar simple, a trabajar. En otras cosas, por ejemplo, en la red solidaria, juntar alimentos, estar en contacto, en mi caso particular, en contacto y ayudar al Ejecutivo. Acá en el Ejecutivo habían tres personas, los demás no había nadie, sino más de 80 resoluciones. Estas resoluciones recibían las multas, porque yo las subí al grupo que teníamos de WhatsApp, el cual le estábamos comunicando permanentemente, para que ellos la evaluaran, y bueno, ante no decirme nada, nada, ni siquiera una palabra, yo, bueno, cuando levantamos la sesión legislativa, ratificamos y adherimos a las que correspondan, que son todas resoluciones que vienen enganchadas con las resoluciones, con las decisiones nacionales provinciales. O sea, en un primer momento, no hubo interés de los concejales. Nadie, nadie me dijo nada. Es más, yo estaba en contacto permanente con algunas personas, y nunca me hablaron de esta resolución. Todos sabían que había una multa, de hecho, se lograron muy buenos resultados en esta localidad, porque no tenemos infectados. Las medidas se tomaron rápidamente, eficazmente. Ese era el objetivo de estas multas, ¿no es cierto? Ellos ahora están viendo la forma y no la finalidad. Entonces, ellos me dicen que no les preguntaron, que estaba todo publicado, cuando nosotros levantamos la sesión y empezamos a hacer las reuniones de comisiones, yo ya sabía que esto iba para atrás, porque acá hay un interés político. El interés político es que lastimara la gestión, y no se dan cuenta que lastiman a la ciudad. Porque en este momento de pandemia me parece que no es el momento de hacer política. En este momento de pandemia es el momento de trabajar todos juntos para lograr el mejor resultado, para cuidarnos, porque esta fue la única fidelidad del Poder Ejecutivo, cuidar a los habitantes de la sede Cinco Saltos. Y lo logró, porque yo, como dijo ayer, yo felicito a los bomberos, que son personas que trabajan a dolares y han puesto el cuerpo para protegernos, para lograr trabajar junto con Fiscalía, con los inspectores de la municipalidad, a la policía, a los comerciantes, que respetan todas las normas y todo lo que se les está pidiendo por todo este tema de la pandemia, porque se están perdiendo mucho dinero y sin embargo respetaron. 100 personas acá en Cinco Saltos tuvieron multas, muchas de afuera, la mayoría. ¿De personas de afuera? Personas de afuera. Y además, el 70% de estas personas se allanaron porque cometían un delito, no es que solamente era multa municipal, es un delito penal. Y sin embargo, más allá de todo esto, más allá de todas las charlas, las conversaciones, decirles lo que ocasionarían, no, ya estaba decidido. Ya estaba decidido y yo ya sabía el resultado antes de mano, porque actuaron mucho los operadores políticos que lamentable que dejan mucho que decir lamentablemente. A ver, ¿estamos hablando de multas que rondan los 50.000 pesos? 50.000 pesos. Porque, a ver, acá se podría haber aplicado la multa que dictaminó la provincia desde 150.000. Porque la provincia de Río Negro hizo todas las multas y cuando la legislatura se reunió, las ratificó. Todos, oposición, no oposición, en todo el mundo, porque es una cosa lógica. Bueno, acá no. Acá no fue así. Así que, bueno, ahora yo tengo que dar al Ejecutivo las resoluciones y los resultados. Bueno, el Ejecutivo ahora verá cómo se procede, tiene que buscar otra manera o si no, los concejales que no estaban de acuerdo podrían ellos elaborar un proyecto de ordenanza y decir qué multa se puede cobrar. Porque, a ver, acá no es sólo hablar, hay que hacer también. A ver, hablamos de multas importantes y es un monto que iba a estar destinado, me imagino, para afrontar el avance de la pandemia. De la pandemia. Sí. ¿Se lograron cobrar estas multas o algunas sí, algunas no? La mitad, la mayoría pagó la mitad, otros quedaban saldo. Yo no tengo muy bien los números realmente. Bueno, pero entre 2 y 3 millones de pesos se habrán cobrado, me imagino. menos. No, no, no sé. Sí, menos. Ajá. Y ese dinero lo tiene que devolverse. Pero el trámite, a ver, el trámite no es tan simple, pienso yo, no soy abogada, tendría que consultar, no es que van a venir acá. Hoy ya vienen un montón de personas, pero están enviadas por gente. Ya hoy fueron al consejo a ver que le den la plata, en realidad no es fácil, es un trámite eso. Ahora, no es tan fácil. Sabes, hay gente que dice, andá mañana porque mañana te dan la plata. No es así, engañan a la gente. Pero la gente, a ver, acá la mayoría de la gente de la ciudad de Cinco Salto está totalmente de acuerdo y contenta que se le han aplicado multa, porque vos estás trabajando para 35.000 habitantes, no para 100. Acá perdieron el foco de la cuestión y eso es lo más grave. Pero bueno, yo lo que he dicho en otros medios, esta historia se repite en esta municipalidad de Cinco Salto en donde la gestión anterior de la doctora Alvarado le hicieron una voz financiera tan importante, no le dejaron aumentar las tasas, no le aprobaron los presupuestos, le paraban todas las revisiones de fondo, una estrategia mala, porque si vos querés a tu ciudad, eso no va a ser. Ahora, ¿cuál es la explicación que han dado los concejales para el rechazo? Que no les avisaron, que no estaban enterados, que no cumplimos con la forma. Digo, pero yo nos comuniqué a todos ustedes, ¿por qué ninguno me dijo que no estaba de acuerdo? Y levantábamos la sesión legislativa y hacíamos una extraordinaria, o alguno de ellos me hubiese pedido una extraordinaria. Aparte, lo que te quiero decir es que estábamos en contacto permanente todos, mira que no nos veíamos, estábamos teniendo, con algunos en especial, ¿no? otros no, no nos veía tanto, pero nunca se habló, yo me llaman los vecinos, la multa es clara, ¿no? ¿Por qué no? Nada, nada, por eso que yo digo que esto es totalmente político. Y te digo que, ni siquiera te diría que hay de los mismos concejales, alguien nos aconseja y actúan. Es lo que, es mi opinión, ¿eh? Si estoy equivocada, pido disculpas, pero esta es mi sensación. Pienso, ¿hubo alguno de los concejales que haya recibido este tipo de multas o familiares de los concejales también para oponerse? Ah, no, no lo sé. No, 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 no tengo el detalle, no, no lo sé. Yo, yo personalmente tengo un familiar que sí que le cobraba multas a cada vez en el coche. Yo me enteré por otra familia, jamás me lo preguntó, jamás me dijo nada a mí, porque sabe la respuesta que iba a tener de parte. Y, 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 y yo sé que mucha gente cometió esta, esta violación, por decirlo de alguna manera, pero porque lo hizo involuntariamente, no se dieron cuenta, está el caso así. Hay otros que lo enganchaban entrando a la ciudad, Portugal, es que no corren. Claro, habré. Aparte, aparte es otra cosa, hay multas que están sumadas, alcoholemia, sin documentos, junto con la de la, ¿eh? No es un trabajo fácil ahora que venga y le dice ahí, dame la plata. No, no es así. Así que, al daño que le puedan hacer económico, es el tiempo de trabajo y ahora va a haber que afectar cuando hay que hacer otra cosa. Y entonces, ¿cómo lo traducir? No es muy difícil de entender esta situación. porque si vos, un concejal o una persona que te decís en la campaña todo lo que querés a tu localidad, que querés que avance, que querés esto, que querés a otro, y después tomar esta decisión, esto que dijiste antes no es cierto. Ahora, Mirta, ¿cómo sigue esta historia? ¿Hay posibilidad de apelar, de rever esta situación? No, 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 el consejo ya se expidió y ahora el Poder Ejecutivo, o también te estoy diciendo, los concejales podrían hacer una ordenanza a ellos y mandarla al Ejecutivo. A ver, yo les propongo que se sienten y que hagan este trabajo. Obviamente que yo los voy a acompañar, pero que la elaboren. Porque durante los días que nosotros levantamos la sesión, algunos trabajaron y algunos otros tal vez no. Entonces, no nos vengamos a bajar las decididas. ellos son los grandes próceres de cinco saltos. Disculpadme, pero yo me da directa para decir las cosas. Y esto a veces en la política no sirve. Pero como yo, la idea mía es hacer otra política. La política que es del trabajo, de la honestidad, del compromiso hacia una localidad. Yo tengo 65 años, jubilada, te imaginas que yo no necesitaba venir a trabajar acá. Como la intendente, que también somos grandes o el otro concejal. Vinimos con un, subimos un compromiso de ayudada Liliana que sabemos cómo trabaja. Y todo esto, toda esta cosa, toda esta cosa que estamos recibiendo ahora, toda esta campaña, nosotros la vamos a responder con trabajo porque vamos a seguir trabajando. Les guste o no, porque pareciera que hay gente que no le gusta que vos te vaya bien, que no le gusta que vos hagas obra, que no le gusta que vos trabajes. ¿Entendés? hoy mismo están haciendo una pequeña reparación que hace años que no se hacía y alguien me dijo pero ahora en pandemia están haciendo esto. Sí, estamos trabajando y eso a algunas personas les molesta. Mirta, le agradecemos un montón por estos minutos. Muy amable. Bueno, muy de nada. Muchísimas gracias. Gracias.